Donde quiera te encuentres tú, siempre estás conmigo Yo te juro mi vida, que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí, amor de mi vida Cuánto debo quererte, que todo perdono Seremos como esos amantes que no se han olvidado Como esos amantes que nunca se han olvidado Si el destino te lleva, allá donde no se vuelve jamás Con todo el respeto a Dios, te sigo queriendo Donde quiera te encuentres tú Siempre estás conmigo Yo te juro mi vida, que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí, amor de mi vida Cuánto debo quererte, que todo perdono Seremos como esos amantes que no se han olvidado Como esos amantes que nunca se han olvidado Si el destino te lleva, allá donde no se vuelve jamás Con todo el respeto a Dios, te sigo queriendo